En su día fueron una de las mayores estrellas de Hollywood y todo el mundo conocía su nombre perfectamente. A continuación te presentamos 10 famosos que han caído en el olvido después de su gran éxito y te mostramos qué ha sido de ellos. La actriz Sofía Bush se convirtió en una estrella de la noche a la mañana con la serie juvenil One Tree Hill. Protagonizó la serie junto a su ex marido Chad Michael Murray. Hoy en día no está tan activa en el mundo de Hollywood y se le vio por última vez en la serie Chicago PD. También se dedica a la política. Thora Birch también tuvo un gran éxito en el pasado. Tras varios fracasos la actriz puso en pausa su carrera en el mundo de la actuación en 2012. En 2019 sin embargo se atrevió a ponerse de nuevo delante de la cámara interpretando a Jolene en Above Suspicion. En 2001 Nelly Furtado se dio a conocer con su canción I'm Like a Bird. Nelly publicó cuatro álbumes en total. Luego las cosas se tranquilizaron un poco para la cantante pero en 2012 su quinto álbum The Spirit Indestructible fue lanzado. Sin embargo este álbum sólo tuvo éxito moderado. Su álbum The Ride publicado en 2017 no se acercó a sus anteriores conquistas. El siguiente en la lista es Timbaland. Trabajó con Nelly Furtado en algunos de sus mayores éxitos. Su canción Promiscuous de 2006 es especialmente conocida. Desde el lanzamiento de su álbum Shock Value 2 en 2009 su carrera se pausó. Los fans todavía se preguntan qué hace el también productor hoy en día. Timbaland está muy activo en las redes sociales y sus publicaciones en Instagram demuestran que sigue en el negocio de la música. Ha trabajado en canciones de varias celebridades como Maluma, Wiz Khalifa, Little Mix, Mariah Carey, Zayn Malik y Sam Smith. Sin embargo, Timbaland lleva mucho tiempo sin sacar un álbum por lo que muchos le han perdido un poco de vista. Jeanette McCurdy es más conocida como Sam Pocket en la famosa serie de Nickelodeon, iCarly. Tras el final de la serie, se le vio junto a Ariana Grande en la serie derivada Sam & Cat. Su madre murió de cáncer de mama en 2013 y Jeanette luchó contra la anorexia. En 2021, iCarly tendrá un regreso. Sin embargo, Sam Pocket no aparecerá en los nuevos episodios. En su podcast, Empty Inside, Jeanette confirma que ha dejado de actuar. La mayoría de la gente conoce a Justin Long de los años 2000. Prestó su voz a Alvin en Alvin y las ardillas. Puede que Justin haya desaparecido de las grandes pantallas, pero ahora tiene su propio podcast llamado Life is Short. La cantante Jojo también se convirtió en una súper estrella en la década de 2000 con éxitos como Life. También se le vio en algunas películas infantiles. Actualmente sigue cantando, pero la realidad es que tiene menos éxito que antes. Heather Graham fue conocida en 1999 por la cinta Austin Powers. También protagonizó la serie de películas The Hangover. Sin embargo, hoy trabaja detrás de las cámaras, pues intenta ser una directora y productora de cine. Jesse Metcalf fue un auténtico rompecorazones en la década de 2000. Hoy, sin embargo, solo puede conseguir pequeños papeles en series como Two Broke Girls. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!